La Comunidad Autónoma Se preveían unos ingresos, un ajuste de ingresos También es bueno decirlo Porque aquí hemos tenido la necesidad de acudir al fondo Tenemos la intención, el ajuste se ha producido a los presupuestos Menos en la educación aragonesa Como consecuencia de la aplicación de las reformas contempladas Si Aragón transmite y desde luego en colaboración con todos los sectores sociales Que ya lo están haciendo Pero también desde el gobierno lo vamos a hacer de manera muy especial Transmite la idea de que es una comunidad, como les digo Seria, solvente, atractiva para invertir Y que estamos dispuestos a ayudar y a facilitar la implantación aquí De cualquier persona que quiera venir a vivir, a trabajar y a invertir Pues indudablemente ese es uno de los nuevos espacios de oportunidad Que se nos ofrecen y que vamos a trabajar para ello Solo lo que se reforma permanece Es decir, lo que no podría sobrevivir Todas nuestras reformas están dirigidas al mantenimiento del estado de bienestar Si no se aplicasen reformas, indudablemente no podría sobrevivir No hay que olvidar que en el mes de julio del 11 Bueno, pues veníamos de estar el Partido Popular 12 años en la oposición El Partido Aragones 12 años obrando con el Partido Socialista Y que indudablemente, bueno, pues el engranaje se ha ido ajustando Yo creo que con las diferencias que tenemos, indudablemente Porque somos dos partidos diferentes y que lo vamos a seguir siendo Por supuesto, pues creo que la coalición podemos decir Que funciona razonablemente bien y que está estabilizada y consolidada Que funciona razonablemente bien y que lo vamos a seguir